Yo soy el ingeniero Pío López, jefe de Centro de Atención Arroyo y Esteros. Soy funcionario hace 25 años, acá en la zona como jefe de Centro de Atención, estoy como hace 15 años ya, y somos cuatro funcionarios en total en el Centro de Atención. Una administrativa y dos asesores, además del que les hablo. Bueno, en la oficina del Centro de Atención Arroyo y Esteros, nosotros manejamos una cartera de 9.200 millones. Generalmente, en el tema de la recuperación, a pesar de la crisis aún así, o de las dificultades que puedan ocurrir, en el tema de comercialización, especialmente de la caña, que es el rubro principal acá en la zona, solemos llegar a una recuperación en promedio de 95%, y manejamos una cartera realmente buena. Generamos unos ingresos en cuanto a intereses, más de 800 millones de guaraníes al año. Y también financiamos varios rubros, además de la caña de azúcar, que es el rubro principal, como dije. Tenemos producción de piña, banano, también hay mini industrias como producción de miel de caña, tenemos también apicultura, la parte hortícola, donde hay producción de tomate, locote, melón, sandía, toda la parte de verdeo también, tenemos disponible acá en la zona. ¿Cuántos clientes están trabajando actualmente ahí? En total tenemos 1.280 clientes, de los cuales 900 son los activos realmente. Y dada la cercanía acá a la ciudad del mercado, la parte hortícola, tenemos una ventaja en que la gente puedan llevar su producción directamente al mercado. A pesar de que algunas veces también el precio no ayuda tanto, pero por lo menos esa ventaja se tiene, y es, por lo menos en ese sentido, se puede decir que es una ventaja. Bueno, en realidad que acá nosotros estamos en una oficina nueva, ¿verdad? Y querría yo dar la dirección exacta sobre Ruta 3 General de Lizardo-Aquino, kilómetro 66 y medio. Y nuestra zona de acción es Arroyo y Estero en sí como distrito, también Juan de Mena, parte del 25 de diciembre, parte del 1 de marzo y también parte de Tomate. Realmente estamos dispuestos a recibir a la gente, ya que tenemos disponible varios productos financieros, ¿verdad? Para poder asistirle en sus necesidades, ¿verdad? Ya sea para la parte agrícola, ganadera, para la parte de mini industria, artesanía, todo tenemos disponible. Así que todos los productores pueden acercarse y estamos a las órdenes para servirles. ¡Gracias!